Tipo, se te escuchó como con otro micro de golpe, pero ahora se te escucha distinto, pero bien. Yo jugo un huevo, te escucho. NOOOOO Ahora, ¿cómo? Ahora se escucha bien. Ah, sí, es la cueva de este. Aaaaaaah Yo para subirte a bajarte el volumen de disco en un poco. Uh, igual me está yendo un poco lag, eh. 2 FPS. Yo estoy jugando en modo cartón, boludo. O gráfico bajo, full cartón, boludo. Hay tiros. Y sí, se vive en Buenos Aires. Buah. Acá no se escuchan tiros, pero lo que haces. Papá, se escucha de fondo. La peor. No hay tiros. Papá, se escucha de fondo. No, acá no hay tiros. Pum, una bomba. Tomá, tomá, tomá. No hay tiros acá, pero sí lo que hay mucho y mucho falopero. Mucho falopero. Sí, en serio, o sea. Oye, estaba viendo el stream Napa y me salió. Sí, me estaba falopeando. Sí, la peor. Estaba viendo el stream Napa y me fui, un amigo me invitaron para salir. Estamos ahí pelotudando afuera, tres cirujas fumando, boludo. Fumando de la verde, obviamente. ¿Y vos seguro ahí, drogadicto? Y vos vos sabés que era de la verde, eh. Mal, mal, escracho social al gato bomba, boludo. No, no, no. Que eso, un canino, un detector de droga ahora, boludo. Lo que pasa es que el hijo de puta se pone en un esfumado delante de mi casa, boludo. Después queda todo el olor a... Sí, podés por algo, entonces. ¡Eh! Sí, porque dicen, este vende, entonces, vamos. Tú tiras un coso, boludo, un mini. El mini me lo paso por las bo... Qué feo que va a levantarse mañana a las seis de la mañana para ir a una puta prisión por una hora, eh, hasta las una de la mañana. Y ver, hablá bien. No ves que tenés que sacar el país adelante, guacho. Una prisión. No voy a sacar el país adelante, boludo. Voy a ser streamer. Cuidado. Sí, el streamer. No, entonces ya está. El país se fue a la mierda ahora. Lo peor de todo es que casi todos son villeros, boludo. Así que peor. El otro re clasista. Sí. No, porque son unos cirujas que estaban fumando, que son el otro. Una villera, nada. No serás primo de Hitler, vos, ¿no? ¿Para qué hicieron un explosivo remoto para el tanque? Pero igual habrá... Hay bazookas. Es más fácil de encontrar los bazookas. ¿Sube? Yuuu. Más vale que sube. No. 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 Che, tengo dos espectadores, boludo. Tengo dos streamers. Streamer. No. No, no se puede, perro. ¿Ese solo había? Si tiene para reparar, mejor va. Igual tampoco hay nafta. Así que... Lo flaco. No, la concha. Apreté shift tras eso. No, desculpa. Me voy a dar revivido el bote. Eh nafta, ¿por qué no mejorás la escopeta? Buah, es que pega. Mirá, me comí un misilazo. La agarré. Arremátalo nafta, no. Bueno. Decime si la agarré. Si, si la agarré. Si, si la agarré. Si la agarré. Una llama. Ahí va el material. Ah. No podés, corré y usá eso, boludo. Pam, 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 pam. Música épica para Napa. Impresionante el pibe, cómo se la vive. Uuuh, cómo se la vive el tipo. Cómo se la vive, cómo se la vive, mancos de mierda. Me mató el tanque a mí, boludo. Con razón. Ah, no me podés salir, what the fuck. Cambiate de asiento, cambiate de asiento. Víjate si podés cambiate de asiento en la torreta. Ya podés hacer la hora. Ya estamos jugando otra partida, boludo. Ya ganamos otra partida, boludo. Ah, su puta fiesta. What the fuck, boludo, se cayó. What the fuck, boludo. La retrolearon. La retrolearon. Se cayeron, boludo. Qué pelotudo. O sea, se vieron arriba del todo y se cayeron. Sí, sí, lo vi, lo acabo de ver. Uy, te van a pegar un cuetazo. Ay, no. Ay, decía que había una telaraña ahí, si no. No, no veo la hora. No, no frenés, pibe. No ve que yo soy Tom Cruise. Están ganando tiro ahí. Están ganando tiro ahí. Y... No. Ah, estaba persiguiendo la llama, loco. El loco agresivo contra la llama. Lo mismo que te pasó vos, boludo. Sí. Vení guacho, subite a la acción. Hay un avión, te marqué. Transforme. Pero subite, subite, subite. Los cagás tiro. No, te tenías que subir al revés. Y lo terminé matando yo. What the fuck. ¿Escuchás? Sí, música. Amigo, re del demonio la música esta. El único árbol que hay. Paso, paso acá. Uh, este la está re flasheando. Debe decir que... Vino el demonio a buscarme. Ahí se fundió toda la nave. Como diría el Coco. La hicimos acá. A la izquierda, a la izquierda. Sí, que se me cae. No. 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 Qué... Qué pelotu. No, no, no. No, no. Acabás de pifiar la partida de una forma increíble. Qué pelotu. ¿Por qué no me agarré? Cuál de todo, no. Se está yendo. No, amigo. Casi lo mato. ¿Qué pasó? No. ¡Entres de vida! ¡Que da, pa! Ahí murió uno. Pero acá delante, ahí abajo, hay uno. Lo vamos a hacer verga. Guarda aquí dentro. ¡Montala! 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 ¡Oh! ¡Nazi, boludo! ¡Cala de acá! ¡Nazi, nazi, 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 nazi! Argentina clasifica el mundial. ¿Ves? Cuando ganaste, desbloqueás el costo este de haber ganado una partida. Pero a mí no me la dio. ¡Montala! 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 ¡Montala!